¡Aquí me vuelo y me vuelo comentando desde mi habitación! ¡Venidos a un nuevo vídeo de... Me vuelo out of context! Pero si estás tú abierta, cariño, ¿qué haces abierta? Plantad, plantad. Oye, pero... ¡Bumper! Bueno. Ahí los dos. Me he agachado, tío. Me he visto en una esquina y ha dicho, es el momento de la felacia. Así se conduce un camión. ¿Que no podía hablar porque mi novia estaba aquí dándole al saco de boxeo? Ajá, ¿desde cuándo el saco de boxeo es tu cú? Es que se escucha. ¡Oh, es que hay que ir mucho ruido! No, broma, broma. No sé cuándo el saco de boxeo es tu culo. Pues yo me tengo que comprar uno de esos, lo que pasa es que no se han de ponerlo. ¿Tu culo? ¡Dime! ¡Dime! Estoy como muy bajito. ¡Magnet, ready! No sé si estáis preparados para esto, ¿eh? ¿Estáis preparados? Me van a balear. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? A tomar por culo mi canal. Uno. Sigue sin arreglar este respawn. ¡Sigue sin arreglar este respawn! Sí. Hay un C4 también por ahí. Tú corre y ya está. Pero no me tires. ¡Zoom! ¡Como digo! Ay, mierda. Venga, vuelve. Y vuelve. Se ha dejado la mascarilla, tú. ¿Sabes? Es el de los dos dedos. ¡Cari, cari! No me rompáis el dron. Gracias. No me rompas el dron, Frost. Gracias. No me rompas el dron. No, Frost. No me lo puedo creer. Anda. Has matado al bueno, además. Esta... Es que no puedo jugar las mujeres porque no te... Derechos. ¿Qué me va a hacer, Goku? Oye. ¿Es una broma? Se comerá la Climor. Tío, ¿por qué no ha dicho nada a nuestro equipo? Ahí, ahí. ¡Bua! Te lo he explicado. Ahora, ya puedo ir al colegio en Estados Unidos. Vamos, esta para una clase de primaria en Estados Unidos, yo creo que te da para todos los niños, ¿eh? Más o menos. Más o menos. Yo creo que no se escaparía ninguno. No tiene las piernas... ¡Hijo de puta! Yo soy bien mal visto. Se me ha colado una polilla. ¡Hijo de puta! ¡Adiós! A uno de vida, seguro. Literal, uno. A Pipa, te quiero ver. Frost. Ay, que es Aitor, perdón. De nada, de nada por el no de vida, ¿eh? Muerto, Fuse. Creo que está acapitado también. Entra con un rappel. No sé dónde. Vaya ranao, tú. Más bonito. Bien por atrás porque ni siquiera han roto a cámara de default. Estaba cazando una poli. La voy a golpear con la poli. Estoy yo detrás. Vale, va. Tío, que partida más mala estoy haciendo. A ver si me he dejado aquí. Vaya. Vale, me voy a meter a aprentar, ¿eh? Del tirón. Ayúdame. No lo he visto, tío. ¿Cuánto? Fuera. Dale, dale. ¡Pero qué coño! Se ha suicidado. No, no, no. Había otro abajo que muerto también. El Ace y otro más. En la Zofi, entonces. Creo que el Zofi. Esa es de ella, ¿no? Oh, sí. Ay, sí que era ella. Dios, me la comía, tío. Es que me molesta que me jueguen cosas raras. Me voy solito en casa con mi hermano un tiempo que mi madre sube al pueblo con mi abuela. ¿Y qué edad tiene tu hermana? Por conocernos, digo, Fran, tú y yo. Son dos preguntas por separado. No tienen correlación ninguna. 22 recién cumplidos. Buah, qué folla. Qué folla ha tenido la puta NOMAD. No me puedo creer lo que ha pasado con la NOMAD. Están los dos fuera, ¿vale? En este exterior. Venga, esto lo llamo yo Serco Vibraya. Vaya, son dos. Tres. ¡De locos, la escopeta! ¡Jolines, qué susto ha dicho! ¡Monta! ¡No! ¡Joder! 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 ¡Suscríbete!